Joymer Caciani Acosta, estudiante de décimo semestre del Programa de Ingeniería Civil de la Universidad del Magdalena, dio un salto intercontinental con el que superó las barreras de la pandemia. Gracias al acompañamiento de la Alma Mater y a sus capacidades, hoy cursa un programa de doble titulación en la Universidad del Niño en Portugal. El caso de Joymer estaba seleccionado por una doble titulación en la Universidad del Niño en Portugal y la Universidad del Niño aceptó, pero la exigencia así contundente pues de la Universidad del Niño fue que si bien esos seis meses los iba a hacer de virtual, tenía que hacerlo seis meses o la segunda mitad pues de su estancia de forma presencial. Entonces, dado eso tuvimos que buscar todas las maneras para que él pudiera viajar. Bueno, a través del convenio existente entre la Universidad del Magdalena y la Universidad del Niño pues pude acceder a esta oportunidad de doble titulación y gracias a la OLI pues recibir el apoyo en sostenimiento. Luego de haber cursado el primer semestre en la virtualidad desde Fundación Magdalena, el futuro ingeniero civil viajó hasta la ciudad de Braga en Portugal para continuar con los estudios de la maestría integrada en Ingeniería Civil y avanzar en la elaboración de su tesis de grado. La tesis va enfocada al tema de Ingeniería de Tráfico, particularmente a intersecciones giratorias o glorietas. Para el estudio de casos se hará una evaluación del desempeño de una glorieta aquí en Portugal. Gracias a convenios de movilidad internacional como el que sostiene esta casa de estudios superiores con la Universidad del Niño, estudiantes como Joy Mercasian y Acosta cumplen sus sueños de estudiar en el exterior, intercambiar conocimientos y experiencias con otras culturas y fortalecer su formación profesional para ser agentes de desarrollo en el territorio. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.